Primeramente quiero agradecerle a Dios por permitirme tener este tipo de juego. De verdad que tanto el equipo como yo necesitamos remontar de esa manera y tener este tipo de actuaciones por el hecho de que hemos pasado por situaciones un tanto difíciles en estas últimas dos semanas. Pero yo entiendo que al final del día partidos como este son los que nos catapultan como el equipo a vencer en las series finales. De verdad que eso es parte de lo tabú que tienen ciertas personas de entender que un zurdo contra otro zurdo no puede demostrar su capacidad y yo entiendo que simplemente es básicamente hacer ajustes como tú bien mencionas. Yo he venido trabajando con eso, he venido enfatizando en esos detalles y entiendo que hoy simplemente Dios se manifestó y el trabajo también. Esta es la parte que nosotros hemos venido trabajando a lo largo de toda la temporada, durante la temporada muerta también, los entrenamientos, etc. Nosotros entendemos que nosotros tenemos la capacidad de remontar en cualquier situación sin importar el momento que estemos viviendo. Es la muestra de mucho trabajo, de un alto trabajo, de un staff como lo he mencionado en diferentes ocasiones, es un staff que siempre está disponible para tú trabajar, para tú salir de los momentos difíciles. Nadie dijo que iba a ser sencillo. Hay muchos equipos que de verdad están jugando buena pelota, que vienen demostrando que también lo quieren. Entonces nosotros sabemos que tenemos el talento y tenemos la capacidad para mantenernos en el primer lugar, pero también de igual manera entendemos que no va a ser fácil porque esto es un deporte que no nos regala nada. Y de verdad que los contrincantes también vienen por la cabeza de nosotros y eso es algo que nosotros tenemos bien claro. Simplemente yo entendía la importancia que tenía tomar una base por bola, como conectar un doble. Para comenzar un rallying tú debes de comenzar con buenos turnos y enfatizar en los pequeños detalles. Como ya bien mencioné, nosotros entendemos que tenemos la capacidad de hacer rallying como este, de vivir momentos como este, y algo que nosotros llevamos tiempo persiguiendo. Y de verdad yo sé que Dios se va a seguir manifestando de gran manera. Estamos contentísimos con el resultado de hoy. Pudimos remontar un juego que estábamos perdiendo por los carreras, pero vinimos a los tablos, los muchachos con paciencia. Viendo que el picheo contrario estaba fuera de la zona, entonces nosotros nos pusimos pacientes y conseguimos anotar una cuanta carrera. Nos vamos a mantener enfocados en el partido, tratar de que el juego se mantuviera así por los carreras y cuando llegara la oportunidad que nosotros podemos remontar, lo conseguimos y eso fue una gran victoria.